Vale, ya estamos en el barco, después de alguna pequeña resistencia por el camino Según esto, tenemos que ir hacia la izquierda Quiero recordar que había algún sitio por ahí escondido, ¿no? Así que voy a parar el vídeo y antes de pasar las puertas voy a buscar una jarrita que hay por ahí escondida Y no sé dónde está Si, pero antes voy a hacer una pausa y voy a echar un vistazo por la zona Que sé que hay una jarrita por ahí escondida Como esta, por ejemplo, tenemos eso, pero no tenemos ni idea De cómo vamos a poder cogerla Tendría que sea por ahí Vale, racando en este sitio, pero no son Esto es una playa Pues esas cosas las tengo que encontrar La playa y la piedra ahí No tengo toda una forma de atracar aquí Venga, voy a echar un vistazo por la zona Vale, ya hemos cogido todas las cacharritos Y vamos al otro lado de la puerta Venga, voy a echar un vistazo por la puerta Venga, voy a echar un vistazo por la puerta Venga, voy a echar un vistazo por la puerta Lux Eterna es el lugar donde van los Elfos cuando se hartan del mundo. Es un paraíso al que van los Elfos a meditar. Lux espiritualmente con la tierra. Parece que el imperio ha llegado a la tierra. En Lux Eterna hay ejemplos de esplendor natural que lo va a hacer simulante. No lo distraigas, graza. ¡Señor! 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 Aquí mirando cosas indebidas. ¡Oh, mi barco! ¡No! Con lo bonito que era. ¡Maldita sea! Esto por mirar cosas indebidas. Y mis... ¡Oh! Me he quedado sin Minion. ¿Y esto? ¿Hola? Me he quedado sin Minion. ¡Oh! ¡Oh! Estaba moldeado. O sea, se han comido a la Sabina Mismenia. Mira tú. Va delicio, ¿no? Pues habrá que rescatarlos. Los peques. Vamos. Aquí pateo algo. No, pues me alejo con los a la Minion, ¿no? Vale. Tenemos vida. ¿Es solo un loro? Ah, mira, otra. Ah, ¿sabéis lo que es eso, no? Las ánimas de los Virilios. Pues tienen que estar por aquí, por la isla. No me lo tiráis. ¿Qué? ¿No te gustan las armas? Bueno. Pues aquí tienen que estar... Escucho a mis... A mis Minions. Como que estuvieran... Atados o algo. Están protestando por ahí. Lo malo es que ahora tengo que ir manualmente. No tengo mis peques. Muy con solo Minions. Oye, hay algo. ¿Qué es eso? ¿Quién está aquí? Hola, chicos. Sal de ahí, anda. Oh, 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 oh. Vale, ya tengo dos. Ya tengo casi un ejército. Ahí hay otro. Pues no te vas a comerme, chicos. A sus órdenes. Vale. Tenemos dos solos. Bueno. A ver si rescate alguno más. Vamos a probar por aquí. Ya, pero no. Me alegro de que no haya muerto. Ahora vamos al portal que ha colocado Pestonio. Ya, pero no sé que lo habría distraído alguna nativa espectacular. Te he oído. Según lo que se dice en el Criadero Artano, el Imperio no ha llegado a controlar todo Luxe Thermal. Parece ser que aún quedan elfos en la selva. ¿Qué es esto? Yo escucho un dominion por ahí pero no los veo Necesito un pleno rendimiento Ya tengo cuatro Hay que seguir buscando Por ahí me han ido Allí hay uno Muy pronto habrá recuperado toda la horda Tiene nada más, ¿no? Hay camino No Toca volver Bueno, tengo seis de veinte, ¿no? Seis de veinte Muy mal Se han llevado al mundo Creo que es el camino de vuelta Por aquí pasamos Y nos vemos por allá Vamos a probar por aquí Pajaditos Esto es agua Ahí necesito los de agua para coger los barriles Y no tengo así que Fin de camino Pues no lo veo claro No hay más sitio donde ir Así es el sitio de antes Ahí siguen estando los barriles Que no podemos coger Y solo he recuperado seis minions Y solo he recuperado seis minions Pues no sé Me da una vuelta Por ahí a ver si encuentro el camino Vale, creo que encontré el camino Bueno, el sitio donde más había dicho Se tiene que ser por aquí ¿No oye? Es fundemoniado Y por ahí otro Sí, paro, chicos La cita Estas hembras Son el sumbun De la belleza élfica Comen hasta reventar Para parecerse a la diosa madre ¿Cómo se bambolean estas chicas? Parece que tienen relación Con las fuerzas en ruñas De la belleza ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué, qué, 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 qué Hay que hacer, chicos No se puede hacer nada Están ahí arriba Necesito las verillas Que son las que saltan Aparta la mirada De mi belleza No puedo hacer nada Pues no puedo saltar A todos los verillos Así que hay que encontrar A los verillos Ya volveremos Esa es la puerta Por la que tenemos que pasar No se puede hacer nada 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 No me voy a coger oro Qué mal Eso es un rato complicado No va en ninguna parte No No hay que buscar algo en alguna parte No me suena Sí, aquí es donde pillamos al bicho Ahí había otra boletilla Puede estar la gordita esa Bueno, hay muchos caminos más que digamos No puedo hacer nada No puedo mandar a las peques Que se va, ¿qué hago? Uy, cuidado Por ahí no hay nada Pues no sé cómo vamos a hacerlo No No Es que el único camino que encuentro es este Aquí va el templo Es que la cosa es que cuando la mujer se salta arriba Tienen que saltar pegante Pero para eso hacen falta los virillos Que son los únicos que hacen eso Entonces Entonces Qué banquete, ¿qué dice? Como ya ves, ahora lo voy a saquear Así que ¿Qué hay aquí arriba? No No se puede entrar Es que no puedo Necesito los de fuego O los virillos Y creo que aquí lo que corresponde son los virillos Es imposible Pues nada Me toca dar vuelta a ver qué pasa Vale Me quedamos sin minion Pero Vamos a tener que matarla Ah, ostia No Me lo pego Me he encontrado una segunda forma de Es que entré en el agua Y se han ido mis minions Pero me he encontrado una forma de fastidiarla Esa No se ha dado a la barra de vida Esa 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 Me toca luchar sola ¿Dónde estás? Ven para acá No Ya no No tiene que tener la barra de vida A dieta, chica A dieta Au Ah, mira que bueno Un bel decito Un bel decito Un bel decito es un templo no que pena por ahí donde estas? esta para afuera queda poquito no se ha visto ninguno de fito mono donde te quedas? ahhh te tengo ya ven aqui pues hala vete a rezar a tu diosa y he perdido mis minions que triste descubrí que me podia meter el agua pero si te quedas demasiado tiempo los minions se desconvocan y como no he conseguido llegar al altar pues aqui estamos que no me ha salido de nada de sacarlo de las vainas accidentes laborales ah mira ya he conseguido llegar aqui por fin jura me anda oh por dios que gustazo ehh 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 cuanto? veinte vamos a sacar 5 de fuego por si acaso vale ah ya 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 se adentres en la selva a ver si los encuentran Se lleva más vueltas que un tonto aquí Por aquí tampoco se puede Mi tesoro Vale, tenemos agua Estos son los caminos que yo puedo pasar Pero ellos no Vale, vuelve pronto No tenemos ese camino por el agua Si me he metido pierdo la derrota ¿Y esta qué? Voy a hacer acción Venga, vení para acá Ya está, que no podemos Empocarla No, golpearla Tampoco Lo que voy a hacer es Pausa un poquito el vídeo Y voy a ir a la forja mía A ver si puedo hacer alguna mejora Y ahora vuelvo para acá Vale, no tengo pasta para esto Tengo ese chemazo que es bastante buena Pero no tengo materiales Cuiden verídos Todas las palas que recupera mané Pero no tengo rosas Tengo una armadura que es esta Que es un casco bastante chulo No sé si usa 20 Podría hacerme el casco Podría hacerme el guante No tengo que hacer No tengo este hacha No, no, no Y una espada Que hace daño al fuego Oxidio quiere crear más Todo lo que necesita Uno verlo Sí Se comen muchísimos cristales Vamos a hacer una armadura Vamos a hacer una armadura Me gusta mucho Hechicera Renata de cristales Así que no vamos a hacer la armadura Por lo menos Una armadura nueva Pobrecitos Madre mía No sé si me dará para hacerme otra cosa A ver si me dará para hacerme otra cosa La mirada maligna No, no tenemos nada Ya está todo rojo Me gusta la hechicera Que golpeas y te recupera maná Eso está bien No, está todo rojo Así que nos toca ahorrar cristales rojos Y esta espada también tiene que estar muy bien Daño de fuego Pero nada La espada yo prefiero esta Me ha gustado muchísimo la Estas Golpeas y recupera el malá Y me falta importante esto El casco Tenemos cuatro cristales Y hay que conseguir veinte Vale Y vidrios Pues nada Vamos a cambiarnos de ropita Vamos a ver Mario Esta es la que tenemos Y esta es la que nos hemos cacheado ¿No? Un poquito más elaborada Pues nada Nos vamos para afuera Vale Me he pasado por los dormitorios Y ya he encontrado el sitio Donde se cambia Que es aquí Así que Vamos a chismorear Estandartes Que son de piel de lobo Y velas Creo que me gusta Es perfecto para mí No, ese es un poco feo Me gustan más las pieles de lobo Y las velas Bueno No, es que me hagan mucha gracia Me gusta Y ya no se puede hacer nada más Así que A ver que hemos cambiado Eran estandartes Rojos Ah, estas son las velas Velas decorativas Pues no Es que sean gran cosa La verdad Pero bueno Entre eso y nada Las velones Son gigantes Y esa cabeza ¿Crees que por aquí Hay algo que pueda que hacer? ¿Krazaq corre mucho? Bueno, por ahí la dejábamos A ver ¿Dónde está nuestra sala del tesoro? Que está escondida por aquí Siguen obras Todo, por Dios Lo tengo todo patada arriba No ha crecido mucho Como he gastado un poquillo En velas y Y estandartes ¿Dónde están mis estandartes? Yo quiero ver Aquí no hay ninguno ¿Estarán abajo? ¿Dónde están los estandartes De piel de lobo? Aquí está En velas y en rojo Son con esas Pieles de lobo Colgando Ah, no sé si me mejora mucho Pues nada Me voy para afuera Bueno, ya hemos vuelto A ver que nos encontramos Y volvemos al punto Que teníamos aquí No podemos atravesar esto Y tengo que atravesar el agua Que en cuanto atraviese Pierdo a los espierros Así que Adiós, chicos Me piro Vamos a ver Por la roña de los espierros ¡Qué monstruosidad de peluche es esta! Nunca he visto nada parecido Ni siquiera las tierras de la vieja norte Es tan... Suave ¡Qué asco! ¿Es una sopanda? No puedo ni verlo Este animal tiene una riega estupenda ¿Qué nada más seguro? Oh, se ha cabreado Será mejor que dejemos mascar en paz al monstruo Parece que le gustan esas hierbas Oh, Dios ¿Qué pasa? ¿Me ha comido? ¿En arriba? Vale Se acabó No sé si me puede con esto No lo tengo claro Vamos a buscar algo Ya sé que no te gusto No acabes por la puerta Vamos a ver cuánto diría tendrá eso Pues mucho Pues mucho Me ha quedado un poco en pana ¡Anda! Se hay otro Oh, que se ve Que viene, que viene ¡Ay, ay! Así que se cabrea Si abrimos esto Abrimos brecha Bueno Bueno No puedo con él Sin minions ¿Dónde había una poti? ¿Entonces dónde? ¿Dónde vas a desapercibido Solo ¡Mire ahí! Vale, vale ¿A un espía? ¿A un espía? ¿Cuántos sopandas? ¿Por aquí? Oh, no Mira, están mis peririos Están por ahí Una sopanda Maravita ¡Guau! ¡Qué bera, qué bera! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Adiós! ¡Tal vez los vidrios consigan someter a la vez que con su ataque ciclos! ¡Uf! ¡Qué pesadilla! Ya tengo mis chicos verdes ¡Vale a que te toquen las plantas, eh! ¡Corre! ¿Qué? ¿A qué hora para esterear? ¡Se acabó el rey! ¡Oh, me ha matado un virilio! ¡Vale, ya la calla! ¡Vale, ya la calla! Puntas verdes y empezar a abrir puertas. No me acuerdo dónde estaba. No, me vas a matar más de sitio. Vale, vamos a ver el tercer osito panda, que se cayó uno por ahí escondido. Aquí lo era. Aquí había un tercer osito. Ahí está. Ostras, está muy fuerte. Está muy, muy fuerte. Vale. Vale. Ahora Uff, me ha dejado Me he echado un guiñapo Bueno, no debería ir Ahora me ha cargado el traboso Y abrimos la primera puerta Ahora me he echado el traboso